En este video vamos a sortear todos los artículos que van a salir, si quieren participar aquí abajo en los comentarios díganme ¿Qué les gustan de mis videos? Además de comentar deben de dejar un like y ya estarán participando Comenten y dejen su like, la siguiente semana anunciamos el ganador Y amigos quiero que chequen la publicación que vamos a comprar a continuación Vean Amazon de evoluciones, bro, vean tenemos drones, iWatch, iPhones, artículos gamer, audífonos, cosas como para setup, monitores, controles, PCs gamer, un montonal de cosas Y ojito amigos porque la publicación está volando, hay más de 4 disponibles y se acaban de vender 18 de estas cajas en un día básicamente Ya se han vendido 92 y el costo por caja es de 50 dolaritos, así que observen, vamos a comprarla ya que no es una caja para nada cara y están volando Eso quiere decir que le están saliendo cosas chidas a las personas, así que vamos a comprarla con la esperanza de que nos salga algo extremadamente cool Y voy contigo mi Vic de El Futuro, mi perro Amigos, amigos, vean esto Amigos, el día de hoy tenemos un mega unboxing, bro Y así es como lo están viendo, pedimos una caja misteriosa de devoluciones de Amazon Totalmente gamer, vean el tamaño de la caja que nos mandaron De hecho amigos, esto que tenemos aquí son dos cajas extremadamente grandes Pero ahí te dicen que es como una, algo así Así que vean lo más tremendo unboxing que tenemos en esta ocasión Vamos a recargarlo aquí ¿Qué va a venir dentro de esta caja? No tengo idea Pero recuerden que es una caja de devoluciones Así que los artículos que podamos encontrar aquí son totalmente gamer Pueden venir computadoras, teclados, mouse En una PC gamer lo dudo mucho Pero vean, está muy grande Y no, no, está tan extremadamente pesada Pero vaya, son cajas grandes Así que, ¿qué les parece? Siempre estamos abriendo nuestra caja chiquita La vamos a rajar exactamente por el medio Y vamos a ver de qué se trata Así que procedemos a destapar Y la primera cosa que ya podemos observar ahí A ver, esto es fascinante, mi perro Así que voy a proceder a mover la caja de este lado Y vamos a sacar el primer artículo que ya se ve ahí A ver, es un teclado, es un teclado totalmente gamer perro Sacamos y vean lo que tenemos El primer artículo es un teclado Ahí está la marca Es un teclado mecánico para PC gamer Así que, ¿qué les parece? Sí, vamos a bajar esta cajota Y, oh, está pesadita, eh Vamos a bajar la caja para que podamos observar Vean, la presentación se ve sumamente premium Como pueden ver Es un teclado que se ve de una calidad brutal, bestial Así que, no tiene diurex de seguridad Es normal por la procedencia Pero, vamos a abrirlo aquí frente a ustedes Así que, tenemos ahí el teclado 3, 2, 1, perro Wow, vean eso, vean eso Viene súper bien protegido Saquémoslo, es un teclado bastante chiquito Estos teclados, les empecé a agarrar cariño Hace no mucho tiempo Ustedes van a estar viendo este cuadro Pero tenemos una pequeña llavecita para los K-Caps Para quitarlos Y tenemos más teclas, switches y esto Un cable tipo C a USB Que ustedes van a estar viendo en pantalla Y, finalmente, nuestro teclado gamer Que sería este Vamos a sacarlo Wow, vean la calidad de esto A ver, es un teclado, debo decir Un poquito, pues sí es pesado Para el tamaño que tiene es pesado Y la calidad de la placa base es brutal Una de las cosas que hago para probar teclados Es doblarlos Si se dobla Vean, lo voy a dar fuerza Este, como pueden ver No se dobla para absolutamente nada No se dobla nada Es pesado Los materiales se sienten de una calidad brutal Podría decir casi que es un teclado premium Y es hermoso Vean, es chiquito No tiene el apartado numérico Pero, ¿qué les parece si vamos a probarlo? Para que lo vean encendido Esto debe de ser RGB, sí o sí Así que, vamos a probarlo Y, amigos, quiero que observen más a detalle este teclado Como lo vieron al principio Este te incluye teclas Los K-Caps Para cambiarlos Únicamente te incluye la barra espaciadora Y la tecla de Escape De colores naranjas Para tener un aspecto un poco más gamer Para que se vea que es un teclado acá atascado Y, como pueden observar Quiero que vean Qué tan separadas están Las teclas de la base del teclado Una gran particularidad que tiene Que por lo menos a mí me encantó Es el tamaño El peso Y lo fácil que es acomodarse a este tipo de teclados Algo que me encantó Es que es un teclado preciso Es un teclado que del 1 al 10 En cuanto a ruido Yo le doy un 8 Este tiene unos switches azules Que son increíbles Para juegos competitivos Para juegos de disparos Vas a tener un rendimiento espectacular Además, realmente La carrera de los switches A pesar de ser un poquito larga Son bien precisos Son muy cómodos Y esto fue lo que me gustó Para jugar juegos de disparos El teclado es totalmente retroiluminado Por desgracia no es RGB Tenemos esa luz amarilla Que igual se ve espectacular Hay varios modos para configurarla Y algo que también hay que tener en cuenta Es que el teclado Como ya se los mencioné hace rato Es relativamente ruidoso Así que Si tú eres de jugar en PC de noche Conectar el teclado a tu consola Puedes llegar a batallar Con el ruido que hace Pero vaya El performance Y la calidad de juego Que te da ese teclado Es espectacular Además Este mide 13 centímetros Es un teclado corto No tenemos el apartado numérico Y aún así Es una chulada de teclado Y para que vean Lo que les digo del ruido Chequense esto Amigos Y con ustedes La prueba de las teclas Para que escuchen Este sonido tan sabroso Y tan fino Que tiene este teclado Oigan nomás Los materiales del teclado Son sumamente resistentes Como pueden ver No se dobla Ni se siente frágil Ni se siente que te vaya a durar poco Otra gran característica Que tiene Es que Si en algún momento Llegas a acabar un switch De la tecla que sea Son totalmente intercambiables Así que Este teclado Te puede durar Una vida entera Como pueden ver Es un teclado Que es bastante bonito Es chiquito Es de una gran calidad Y yo quedé fascinado Con este La respuesta que tienes Al estar moviendo un personaje Al estar jugando videojuegos Es brutal Es un teclado también Alámbrico Y totalmente Lo amé O sea yo quedé enamorado De este mini teclado Así que amigos Vamos a sacar el segundo artículo De nuestra caja Y ya lo puedo ver Bro es otro teclado Parece ser que van a venir No se si por los teclados Observen lo que tenemos aquí Es un hermoso teclado A ver Déjenme dejar esto aquí Vamos a aventar la caja otra vez Y quiero que observen El teclado No es de la marca Razer Pero es una especie Como de copia Vean Ahorita vamos a hacer el análisis Vean La caja viene literal Con los colores Que se lo entrega La marca Razer Viene manejando Los mismos colores En la caja Y la caja se ve De una calidad brutal O sea se ve que Se lo invirtieron Por lo menos Al empaque Vean Ahí dice que tiene Teclas mecánicas Black light Mechanical keyboard Así que Vamos a destaparlo Este tampoco trae De una ex de seguridad Así que Lo destapamos Destapamos Frente ustedes Una, dos Chequen eso Esto que tenemos aquí Si es un teclado grande Así que Saquémoslo De aquí Uy Este no tiene Como tantas curiosidades Como el otro Y Ahora detrás Una, dos Teclado Gamer bro Es similar Pero Podemos ver que tiene Los keycaps En dos colores Tenemos gris Y tenemos negro En todo el teclado Este si No se siente Tan pesado Como el otro Y A ver se dobla Pero se dobla un poquitín Quiero que observen La prueba de la doblada Observen Vean Si se dobla un poquitín Casi nada O sea Vean Si lo puedo doblar un poquitín Ahí se ve que está normal Y doblado Normal Doblado Si se dobla un poco Pero considero que La placa base Es de una buena calidad Es de plástico Plástico de una calidad buena La calidad de impresión De las teclas Igual se ve bien De hecho no se siente nada mal No se si las Ah Si se pueden extraer También se pueden extraer Las teclas Se trata de un teclado Totalmente mecánico Ahorita vamos a hacer pruebas En videojuegos Para ver Cuál es el performance De esto Pero Ya desde ahorita Les digo Es de buena calidad No se siente para nada Chafa Chino Feo O algo raro Así que Vamos a probarlo Y amigos Quiero que le echen un ojo A este teclado Este es un teclado Completo Tenemos aquí El apartado numérico Además de Iluminación 100% RGB La cual es configurable Pueden tener Un montonal De configuraciones Como las están viendo Para darle Ese Como plus A su setup Si es que les encanta Que el teclado Aviente Un montonal De luz Vean Es una locura Toda la configuración Que tiene Como ya se los había mencionado Este es un teclado Grande Para aquellas personas Que les gusta el apartado numérico Este teclado Sin duda Es el indicado Y para jugar Es exquisito También es una delicia Afortunadamente No ha salido Nada feo Ahorita Estuve pintando Buenas partidas Y la verdad Es que me gustó Pero Los switches Que tenemos aquí Son totalmente Diferentes A los que les mostré Hace algunos minutos Esto que tenemos aquí Son unos switches red Esto que tenemos Es un teclado Totalmente mecánico Con una estructura Con una calidad En las piezas Que luce brutal Pero sigue siendo Un teclado Como de gama media Esto que tenemos aquí No es un teclado De super gama alta De hecho Al momento de estar Pisando los switches Se siente Los materiales No son los más premium Pero son de una calidad Extremadamente brutal Aquí les dejo unas tomas Para que vean La clase de switches Que tiene Estos a diferencia De los otros Son muy precisos Son más suaves Y hacen mucho menos ruido Con este tipo de switches Hay que tener un poco De cuidado Porque pueden ser Un poco más sensibles Que los otros Y pueden llegarse A presionar Con muy poquita fuerza Así que si Tenemos un teclado Con switches brutales Con efectos visuales Brutales Y con una experiencia De juego Que realmente Es deliciosa Así que les dejo Aquí un video Para que vean Que tal suenan Esas teclas Y amigos Ahí va la prueba Del teclado mecánico Escuchen Este ruidazo Como pega ahí Tiene como un desnivel Raro Que seguramente Ya les dije En el video Como pueden escuchar El sonido es brutal Pero para mi desgracia Al poner el teclado En mi mesa Se sentía que estaba Como a desnivel Como que el teclado No se mantenía estable No se porque mi mesa Es totalmente plana Pero bueno Ahí se los dejo Como comentario Igual Los materiales Son un perfecto 7 de 10 Los materiales Son de una calidad buena Pero lo que es De más calidad Sin duda Son los switches Y más que la placa O la base del teclado Los K-Caps Son de un plástico De muy muy buena calidad Y efectivamente También acabé Enamorándome De este teclado Este tipo de switches rojos Yo lo recomendaría Para un juego Un poquito más relajado Para alguien No tan agresivo Este teclado Es perfecto Ya sería cuestión De que te acomodes Probar Cuál es el switch Que mejor te acomoda Pero si buscas Un teclado numérico Con unos switches red Este sin duda alguna Es una excelente opción Viene de una calidad media Pero lo bueno Son los switches Eso es lo que se lleva Mi respeto A mi vera Vamos a sacar nuevamente Nuestra caja Y en la caja de arriba Ya no tenemos Absolutamente nada Así que vamos a botar La caja de arriba De esta manera Y vamos a ver En la caja de abajo Que clases de artículos Tenemos Ya que me intriga mucho Saber Por qué mandaron Una caja tan grande Esto es lo intrigante A ver Ahí se alcanza a ver Verán Está súper pandeada La caja de abajo Pero bueno Ponemos el cartón Y en la parte interior Tenemos Tenemos más teclados A ver Voy a sacar este Que tenemos aquí Este es el primer teclado Que vamos a sacar Viene bien comprimida Toda la caja Vean Tenemos otro teclado Vamos a analizarlo El siguiente teclado Este es este Este viene con el plástico Un poco desgastado Ahí como pueden observar Pero inclusive Trae como una especie De guía Seguramente Es de la persona Que regresó El artículo Supongo O algo así Vamos a quitar Todo lo que queda Del plástico Y observen Tenemos otro teclado De la marca EnjoyTech Es un teclado Mecánico Inalámbrico Y este si viene sellado A ver Si viene Viene resellado No viene sellado La neta Viene resellado Así que vamos a ver Aquí frente a ustedes Para que vean la calidad Oh se le cayó algo No se que es 3, 2, 1 Vean nada más Este sería nuestro teclado Viene con una pequeña llavecita Y un receptor Para los K-Caps Ya que se trata De un teclado Inalámbrico Aquí tenemos ya el teclado Vamos a sacarlo Aquí frente a ustedes Que tenemos abajo Un manual de usuario Y estas cosas Que no vamos a leer Así que chequen nada más Este también se siente pesado Y se siente Se siente Ah este se dolo No se dolo un poco más A ver Bueno vamos a checarlo Destapamos Y lo que tendríamos Wow Está bien bonito Este teclado Observen Está bien bonito Vean Tiene Tiene teclas rojas Tiene ahí cositas En esta parte de aquí Inclusive tenemos una perilla Para regular el volumen O algo así Este si se siente Un poco más ligero Debo decir que Se dobla un poco más A ver No se siente de mala calidad Pero observen Si lo hacemos así Ahí se ve ya Que se está doblando Normal Y doblando el teclado Pero vaya No se siente para nada De mala calidad O desechable El teclado Se siente súper bien Además vean La parte trasera Viene con acabados De un teclado Totalmente premium Realmente yo puedo decir Que se trata De un teclado De calidad Así que Que les parece Si lo vemos Encendido Vamos a conectarlo Y a ver Que tal sirve Estos videos De probar Periféricos Me encantan hermanos Yo soy el más fan Y amigos Y amigos Ahora toca hablar De este teclado Y este es totalmente Diferente a los otros Este te incluye Un receptor bluetooth Ya que puede ser Un teclado inalámbrico Y una pequeña llavecita Para retirar Los keycaps Que ojo No son de la mejor calidad Pero solo hablo De los keycaps De color rojo Hablo de La crucecita AWSD La barra espaciadora Escape Y Enter Como sabemos Que no son de tan buena calidad Pues es obvio Cuando se ilumina la tecla Realmente se ilumina Hasta el plástico rojo Quiere decir que La calidad del plástico No es la más premium Pero bueno Por suerte Los switches Y los materiales De las teclas Color negro Si son brutales Pero bueno A ver Aquí como pueden observar Es RGB Y tiene un montonal De configuraciones Como el otro Cosa que me fascina Poder configurar así Los teclados Es una cosa chula Pero cuando estaba Subiendo el volumen Hermanos La perilla del volumen Salió volándose La boté sin querer Pero bueno Ya después me di cuenta De que supongo Que es alguna falla Del diseño Como de fábrica O sea El botón Si lo agarras Muy bruscamente O muy rápido Tiende a salirse Oigan y se me olvidó Decirles Si llegan a ver Alguna uña De mis manos Color negro No es mugre hermanos Estuve utilizando Tinta fuerte Y se me pintaron Pero bueno Aquí les puedo Ejemplificar perfecto Lo que les decía Vean las teclas Color rojo Ya vieron que brilla Literal toda la tecla Y no solo el símbolo De la tecla Bueno A esto es a lo que me refiero Cuando las teclas No son de muy buena calidad Pero solo hablamos De las teclas rojas Porque literal No se ilumina Solo el icono De la tecla Se ilumina Toda la tecla Toda la tecla roja Ahí se ve que está Como palpitando El color abajo Y se ve raro Y ahora vamos a hablar De la experiencia de juego Este teclado En general Yo diría que es bueno No es nada Fuera de lo normal Y ojo Este teclado También es un teclado Mecánico Con teclas red Pero no me da La sensación De que sean Unos switches red De una calidad Muy buena La verdad es que Me da la sensación De que es un switch Como genérico No tengo esa sensación De una sensibilidad Extrema Al momento de dar Un brinco O al momento de Aventarme al suelo En un juego competitivo Pero vaya El teclado No está mal Pero no te ofrece Una experiencia Extraordinaria También retiré Los keycaps Para cerciorarme De que efectivamente Trajera los switches red Ya que Se nota muchísimo La diferencia Entre cada color De switch Pero en este teclado En específico La sensación De juego A ver No es mala Pero no siento Que sea fiel A unos switches red De una calidad buena Sin embargo A ver No es un teclado malo Es algo que yo noté Porque pues he agarrado Un montonal de teclados En toda mi vida Y bueno También puede influir La altura de las teclas O hasta la composición Del mismo teclado Y amigos Escuchen estas deliciosas Teclas mecánicas Rico 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 Bien Rico Y si a pesar de que Las teclas Se puedan llegar A sentir un poco extraño El sonido es brutal Y quiero que vean Este es el único teclado Que venía Con un cable trenzado Todos los demás teclados Tenían cables de plástico Pero este teclado Está bien extraño En la parte de atrás Se ve como premium Pero ya que lo sientes No se siente tan premium Ahí como pueden observar Tiene un switch Para encenderlo O apagarlo Ya que también podemos Usarlo como teclado Inalámbrico Pero yo no lo recomiendo Por la latencia Si se puede llegar A sentir un poco de latencia Así que que calificación Le damos a este teclado A ver del 1 al 10 Yo a este le pondría Un 6 Los switches son Algo salvables Y lo más rescatable De este teclado Creo que es el diseño Es ergonómico No pesa absolutamente nada Pero en cuanto a materiales Si nos queda un poquito A deber O sea No es perfecto Pero una partida Rico Si te la puedes echar Eso sin problemas Y vamos por nuestra cajota Nuevamente Y bros Me intriga que Viene otro teclado Más Nos enviaron las cajas Extremadamente grandes Por el largo De los teclados Y la verdad No alcanzo a ver La marca de este teclado Pero observen Lo que tenemos aquí Si se trata de un teclado Que está Wow Se ve muy chido No conozco la marca Pero vamos a sacarlo Primero que nada Quiero que observen El largo de la caja Por eso enviaron Una caja tan grande Vean el teclado Podemos observar Que este tiene Su almohadilla En la parte de abajo Y la base del teclado Es totalmente RGB Habría que hacer pruebas Ahorita para ver Si efectivamente Este RGB Este también viene Con diures de seguridad No sé si sea resellada O nueva Obviamente debe de ser resellada Así que vamos a abrir El teclado A la cuenta De 3, 2, 1 Vean nomás Este ya sería Nuestro teclado El cual vamos a sacar Obviamente De la caja A ver Que se ve Por lo menos En las fotos De la caja Se mira Muy brutal Habría que ver Cual es la calidad En realidad De esto Aquí tenemos También la almohadilla También te incluye La almohadilla Y quiero que observen El teclado Vamos a ver primero La almohadilla Que es algo Que me llama Mucho la atención Esta ya sería Nuestra almohadilla Ahí te marca Los niveles De como es que Puedes usar La almohadilla Para tener Una mejor experiencia Al momento de estar jugando Y ojo No es acolchonada Es totalmente De plástico Es una placa De plástico De una calidad Una calidad normal Nada sorprender Ahí viene lo bueno Y hablo del teclado Así que 3, 2, 1 bro Wow Vean Todo lo que pueden observar Que se mire En color blanco En teoría Es RGB Y A ver Este Uy No se sienten Las teclas Tan cool No sé Si ahí decía Que era mecánico Yo casi estoy seguro Que son Que es un teclado De membrana Efectivamente Ahí dice Que es un teclado De membrana Si se nota Muchísimo La diferencia Y este Se super dobla A ver Es más largo Obvio Pero Creo que observen Que tanto se dobla Vean Lo tenemos así De largo Y No manches Hasta cruje Vean Ahí lo estoy doblando Y Este si se dobla Un poco Pero a ver No quiero decir Que sea como De mala calidad Evidentemente La placa base No es un material Tan rígido Esto hace que Nuestro teclado Se doble Tenemos un cable USB Tradicional Y A ver La calidad De la impresión De las teclas Está normal Pero el pintado Si está Es un negro Mate Un poco Rugosón Pero Vamos a conectarlo Y vamos a probarlo Realmente a simple vista No es un teclado Para nada sorprendente Vean Así es como viene En la parte trasera El acabado Se parece un poco Al del teclado anterior Pero Ya que lo tocas No es para nada igual El otro si se siente Muy premium A diferencia de este Vamos a checarlo Y esto que están Y esto que están observando Cuadro Ya sería nuestro teclado Que déjenme decirles Es uno de los teclados Más sencillos Pero estéticamente Impactantes Que hemos visto En el canal Realmente Esto que tenemos aquí No es nada sorprendente Es como un teclado De oficina Común y corriente Pero toda la base Es totalmente RGB No es configurable Y ojo Porque las teclas Si son cómodas Pero por desgracia No se trata de Teclas mecánicas Esto que tenemos aquí Es nada más Y nada menos Que unas teclas De membrana Este teclado Es de membrana Digo no es que sea malo Yo la verdad Le doy más preferencia A los teclados mecánicos Pero hay teclados De membrana Que son de muy buena calidad Y este Digamos que es el caso Al 50% A ver el teclado No es nada espectacular Pero vaya Estar jugando Con un teclado De ese tipo No te brinda Una mayor sensación De seguridad Al estarte moviendo Eso si Las teclas Son como flotantes Vienen un poquito Más arriba A diferencia de un teclado Normal Y esto hace que Compense un poco La calidad de juego Para tratarse De un teclado De membrana Sin embargo Les voy a mostrar Algunos clips Para que vean La calidad de juego Es buena Pero no es nada Sobresaliente Es como si jugaran Con un teclado Común y corriente En este caso En específico Hablo únicamente De este teclado Que están viendo A cuadro Que es de membrana Es lo único Que puedo decir Realmente no me sentí Como con una ventaja O como con una Comodidad extra A diferencia De todos los teclados Que acabamos de testear No es de mala calidad Ojo No es así como Que el teclado Más horrible Y asqueroso Que hayamos probado No para nada No se trata De un teclado Malo Pero si de uno Sumamente sencillo Este es para Si estás empezando A hacer un setup Y tú lo que quieres Es que tu teclado Ilumine un montón Y la gente Cuando lo vea Diga Wow Ese teclado Brilla un montón Porque lo más impactante Creo yo No es la sensación De juego Ni las teclas Ni los acabados Ni los materiales Lo más impactante Es toda la base RGB Que brilla Y resalta Un montón Las teclas Así que Por esta ocasión No voy a calificar Este teclado Ustedes díganme Que calificación Le dan a este Y a los demás teclados Solo lo recomendaría Para una persona Que está armando Como su primer setup O solo quiere tener Un teclado bonito Este es el indicado No se cuanto cuesta En tienda Seguramente ahí Les estaré poniendo El precio Como en todos los teclados Pero vaya Esto es para alguien Que apenas está empezando Si ya tienes experiencia Con teclados mecánicos Con teclados de membrana De un montonal de marcas Esto no te va a impresionar Para absolutamente nada Es un teclado Para alguien Que quiere un setup bonito Y un setup Normal Tranquilón Que va empezando Para eso lo veo Es bastante padre Otro plus Que también tiene Es que tiene El reposamuñecas Esto es bastante útil Si pasas un montonal De horas Jugando O editando O haciendo cosas La verdad es que si ayuda Y este por suerte Lo trae Por desgracia No es acolchonado Es de un plástico duro Pero bueno Muchas marcas de gama alta También usan Posamuñecas De plásticos duros Así como este Y no pasa nada Así que Buen teclado La verdad Es un teclado relax Pero bueno Díganme aquí abajo En los comentarios Cual fue el teclado Que más les gustó Obviamente Vamos a soltar Estos teclados A cuatro personas Así que Dejen aquí abajo Un comentario Y un like Yo los voy a seleccionar De manera random Y en el siguiente video Les aviso Quienes fueron los cuatro ganadores Recuerden que yo siempre Pago el envío Y que contactamos al ganador Por mis redes sociales Oficiales Instagram Y Youtube Y recuerden No tengo telegram Yo no uso telegram Porque luego hay gente Que se hace pasar por mi Pero bueno Nos estaremos viendo La siguiente semana Que un hermoso video No olviden darle like Suscribirse Si quieren participar Llenenme aquí abajo De comentarios Ponganme ¿Por qué quieren el teclado? Mi bro Hasta la próxima semana Nos vemos Chao 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 Chao